Están carraqueando el avión de la Fuerza Aérea que ya acaba de llegar. Entradas del aeropuerto Mazatlán, plebe. Están bloqueadas. Le están tirando al avión. ¿Por qué? Maráchate, maráchate. ¿Por qué, mamá? No, 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 no. Vengan, vengan, vengan. Las calles, pues no tienen manera de volver a sus hogares platicando. Vengan, vengan. Vengan. Gracias.